Esta noche, bajo el inmenso cielo del Yarín, nos regocija enormemente poder compartir con ustedes este momento de añoranzas, meditaciones, pero sobre todo de reflexión. Esta historia común que tenemos de una tormentosa guerra que apesó a hombro por años a nuestro país, parece por fin terminar. Hoy la llama de la esperanza alumbra nuestros corazones y nos invita a decir nunca más la guerra. Esta vigilia se extendió y creció. Aparece en cada gesto que se hace por defender este acuerdo. Nace en cada veladora encendida por una madre. Brota en cada lágrima que añora un reencuentro. Se expresa en el sacrificio de la gente acampando en la Plaza de Bolívar. Crece en la energía juvenil que recorre y pinta muros. Germina en el perdón concedido por las víctimas. Aclamamos a viva voz la reconciliación. Vamos a cesar la ignominia y permitir que el espíritu de la verdad acoda al futuro que nos espera. No nos rendiremos en esa misión. La injusticia no será eterna. Y la gracia venidera traerá consigo bienestar para Colombia. Nuestro banquete no es ostentoso. Es la cara sencilla de quienes estamos dispuestos a dar lo poco que tenemos a la demás gente. Es la cena donde multiplicaremos nuestros víveres en el solo gesto de compartirlos. En memoria de quienes murieron en la confrontación, hoy hacemos un homenaje a la vida y al sosiego que deja el perdón. Llanos del Yari, octubre 31 de 2016. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.